Será por tu vivienda hecha de cuinas y de misterios Porque rompían la roca para ganar de un par de medios Pocos y la piedra, los más famosos de la roma Con la mejor venta, el agua ya va y duras gomas Será por todo esto que mi memoria se engrina rato Los papalotes, los invencibles, los más pagados Y te levanta en pecho, Narciso al gocho para ponerte Junto a los enemigos, los que no caben en la muerte El papalote, ca, 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 ca El papalote, ca, 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 ca Se pavolina la imaginación Buena cuchilla Una vez de tu sueño y un coronel Salvió brillando Que el pájaro perfecto Cuantos colores Que lindo cabal Ninguno de los ojos Iba a volarlo Ya se sabía Era un cargo cargo Del que mandaba Del que tenía Llevabas en el puño aquel dinero de la tristeza Dinero de aguardientes, del sol, de púa, de la cerveza Y te seguimos dos A celebrar los sucios y locos Para ti catabús y caramelos Para nosotros El papalote, ca, 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 ca El papalote, ca, 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 ca Vabolina, la imaginación, vuelve a que ella acabó La gente te chiflaba cuando en la tarde subías borracho Tú contestabas piedras y maldiciones a tus muchachos Eras el personaje de los trajines de tu pueblo Eras para la gracia, eras un viejo Eras negro Una noche el respeto bajó y te puso bella corona Respeto de mortales que muerto al fin te hizo personal Pobre del que pensó, pobre de toda aquella gente El día más importante de tu existencia fue el de tu muerte El babalote El babalote La viajante Vuelve a cutillo y blablazo ¡Gracias!